Ya ven que anoche andaba otra vez de pesca Y me fue bien, miren Aquí estas tilapionas Miren Tremendas Otra vez Hice buena pesca de tilapias Miren Ahora tilapia buena Tilapia gigantesca Miren Miren se las muestro Miren Pura tilapia de 3 kilos Anoche Otra pescada Salieron varias pero estas son las mas buenas Tengo otras mas medianitas Pero también están buenas Están también buenas Pero no están iguales de grandes Pero miren Ahí está Aquí la pesca Chulada Pero miren voy a pesarlas otra vez Estas A ver cuanto pesaron estas Estas tilapionas miren De la pesca de anoche Miren Esta la vasculita que se pongan ceros Ahí están ceros Ceros Vamos a ver cuanto pesan Miren Vamos a pesar la primera Miren Tres kilos Tres kilos exactos Tres kilos exactos Este miren Ahí está Uno de tres kilos Miren Esa es una Va a pesar la otra Vamos a poner ceros otra vez la báscula Miren Está en ceros otra vez Vamos a pesar la otra A ver cuanto pesa Vamos a ver No llegó a los tres kilos esta Dos Nueve ochenta y cinco Casi tres kilos A ver la otra Son las dos más grandes que salieron Las tres más grandes Esta tampoco va a llegar a los tres kilos amigos Le falta cualquier cosita Esta Dos ochocientos veinte Miren Ahí está Nomás sale una de tres kilos Ahí está Déjense las enseño Miren Miren De todas maneras son unas estilapias gigantescas Que salieron anoche Miren Estilapia Estilapia Tremendas Tremendas La pesca de De anoche Las voy a pelar apenas Están todavía sin pelar Miren Que chulada Miren Miren Son unos tremendos Animalones Miren Miren Que bonitas Tilapias Son jaras tilapias Miren Chulada Pues me fue bien Otra vez anoche Miren Como les digo Saqué esas Saqué estas otras Por ahí Más pequeñas Pero miren Una chulada Otra en la hierba De la fresa Miren Ahorita las voy a escamar Las voy a pelar Y a lo mejor sacamos un filetito Para almorzar Miren Como ven Ahí está A lo mejor Hacemos unos filetitos Ahorita De una de estas Para Hacer un lonchecito Miren amigos Voy a filetear Esta tilapia De tres kilos Que acabo de pesar Ahorita son tres kilos Voy a sacarle un filetito Voy a mostrarles Como fileteo Las tilapias estas Porque Vamos a hacer unos tacos De pescado De filete Muy sabrosos Para comer al ratito Ahorita Ya les estaré mostrando Los tacos Como salieron Ahorita Voy a Este A filetear esta tilapia Quieren mostrarles Miren Mi creación Este cuchillito También lo hice yo Miren Ven el pescadito Que tiene Esa marca Se la puse yo Es mi marca propia Este también Lo fabrique yo Aquí en casa Miren Este cuchillito Le puse sus pescaditos Miren Es la marca mía Unos pescaditos Ahí por ambos lados Lo fabrique yo Y voy a filetear El pescado Con este cuchillo Hecho en casa También Miren Voy a aclararles Una cosa Amigos Nuevamente Voy a aclararles Algo Porque Este Siempre Hay diferentes Formas de filetear El pescado Y hay muchas personas Que lo filetean De diferentes formas Hoy les voy a mostrar Como lo fileteo Yo Ya se los he mostrado Anteriormente Pero hay muchas personas Nuevas Que no lo han visto Esta es la forma En que yo lo fileteo No es la forma profesional Ni mucho menos Ni rápida Ni nada Es como yo lo fileteo Si ustedes Les puede servir de algo La forma en que yo lo fileteo Para que ustedes Pueden llegar a filetear Alguna tilapia O otro tipo de pescado Que ocupe filetear Miren Aquí Aquí tengo ya la tilapia Una tilapia de 3 kilos Vamos a hacerle Un cortecito Así Vamos a darle otro corte Sobre la orilla De la leta esta Miren Así Les voy a aclarar El pescado no está pelado Miren Tiene tripas todavía O sea No No es necesario Sacarle las tripas Cuando va uno A filetearlo Y es un machito Miren Porque tiene El El puntito este Cuando es macho Y cuando es hembra Tiene dos agujeritos Y cuando es macho Tiene Este pues Que es por donde Ponen el semen Para fertilizar Los huevos de las hembras Son puros machitos Miren Bueno Continuamos con Ahora le vamos a hacer Un corte aquí Así Hasta acá Que llegue hasta la orilla Así lo voy a hacer lento No lo voy a hacer rápido Y luego Tome unas pinzas Como les digo Cualquier tipo de pinzas Para que la piel Esta un poco resbalosa Para quitarle la piel Miren Para quitarle la piel Esta bastante duro Porque el pescado esta grande No esta blandito Esta un poco resbaloso Amigos Pero esa es la idea A ver Déjenme Porque se me esta resbalando Mucho Ahora si Tenemos la piel Ya que esta tilapia Esta muy grande Tiene la piel Bastante dura No es fácil De retirarla Porque esta Esta muy gruesa La piel Miren Esta bastante gruesa Porque la La tilapia esta muy grande Pues vamos a sacar un Tratar de sacar un filetito Para hacer unos sabrosos tacos De filete A la hora de la comida Miren Y una vez que esta así Vamos a Proceder a hacer esto Vamos cortando Y va saliendo el filete Estos estan bastante Gruzos Esta duro El pescado Porque esta Esta bastante Bastante grande Esta es una tilapia De mucho Muy buen tamaño Por toda la orilla Del costillal Quitenlo Todo Y aquí amigos Miren Dejenlo muestro Quitar la tilapia No dejenme lavar La tablita Vamos a filetar También porque Está un poco Lleno de Miren Ahora si Tenemos el filetito Aquí esta el filete De la tilapia Completo Pero Tienes Unas espinitas Amigos Miren Aquí Esta parte De aquí Miren Tiene unas espinas Entonces Todo esto Estas Si las puedan ver Miren Se alcanzan a ver Se le notan Aquí Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Espinitas Aquí Todo el pescado Tilape Tiene esas espinas Entonces Hay que hacerle Un cortecito En esta parte Un cortecito Muy pequeño Y con eso Se le eliminan La espina La espina Quedó aquí Amigos Se pueden ver Aquí Estas son las espinas Miren Son las espinitas Estas Las que tiene Eso ya se desecha Y el filete Queda aquí Miren Vamos a cortarlo Así Miren El charles Que anda por allá Traveseando Charles Deja de travesear ahí Charles Miren Y esta parte de aquí Este es el filete Ya está Pero como Está muy grueso Porque el pescado Está muy grande Entonces Para terminar De filetear Charles Hay que hacer esto Miren Y este va a ser Un filete De mojarra tilapia Super Especial Charles Charles Hombre se entanda Aquí queriendo Salir en cámaras Miren Pueden ver Es un filete De mojarra tilapia De muy muy buen tamaño Esa es una parte Y acá quedó La otra parte Miren La otra parte Que le cortamos Ese es un lado Vamos a ponerlo aquí En el plato Aquí está el filetito Esta es la otra parte Es igual Hay que darle Porque están un poco gruesas Están muy muy grandes Las mojarras tilapias Entonces hay que darle Su respectivo Cortecito Para que quede Miren Ahí está el otro filete Ahí está Miren Esa es La forma de Filetear una mojarra Una mojarra tilapia Y claro En este caso Pues la mojarra Queda 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 así Miren el esqueleto Este Esto si quieren Lo pueden desechar Pero Sirve Si le quitan Las tripas Les quitan Las viseras Y las agallas Esto sirve Para hacer caldo Esta tilapia Pues no Sigue sirviendo Para hacer comida Pueden hacer un buen caldo Con ella Pueden hacer Este Varias cosas Todavía es comestible Aunque ya hayan sacado El filete No se necesitan De desechar Miren Pero ahí está Así queda Una Tilapia Ya fileteada Tremenda tilapia De 3 kilos Queda el puro esqueletito No tiene piel No tiene carne Pues ahí está amigos Ojalá que les haya gustado Espero que les haya gustado La forma en que Fileteo yo Las mojaras tilapias Por aquí en este canal De pesca y fritangas Cuchuy Pues nada amigos Espero que les haya gustado Ahí está Vamos a hacer estos filetitos Al ratito Les estaré mostrando Los tacos Que vamos a hacer Con ellos Unos tacos De De Filete de pescado Verán que sabrosos quedan Y ya se los estaré mostrando Miren Ahí están los filetes De la tilapia ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!